Los presidentes de la Junta Central Electoral y del Partido de la Liberación Dominicana dan como hecho consumado que en el año 2017 se hará realidad la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y Reforma Electoral. Paloma Félix con los detalles. El anuncio es a propósito del reclamo de los partidos políticos de que dichos proyectos de leyes tienen más de 15 años sin que se haya producido un gran acuerdo para su aprobación definitiva. Pero para el próximo año los augurios son positivos. De manera que yo espero que efectivamente el 2017 es el año en que ambos proyectos sean aprobados en las cámaras. Ya para los primeros días del 2017 el organismo reveló que se reunirá con representantes de las organizaciones políticas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para tratar el tema. Que este año 2017 es el año de la Ley de Partidos y de la Ley del Régimen Electoral en la República Dominicana. Sin embargo la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y Reforma Electoral no es el único reclamo de las organizaciones políticas quienes se reunieron este lunes en la sede del organismo electoral para entregarle al Pleno otras peticiones por escrito. Que nos ayude a todos los partidos políticos en un reclamo de un derecho el derecho que nos da la Ley de Financiamiento Público que establece un porcentaje de un 0.25% de los ingresos nacionales en los años no electorales. El sistema que ha tomado esta Junta Central Electoral para los puestos en la boleta y la distribución de los financiamientos. Cabe resaltar que a este encuentro no participaron los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano ni Revolucionario Moderno quienes tampoco figuran en el documento entregado firmado por 18 organizaciones políticas. Paloma Félix, NCDN